URSTEM es una apuesta por un modelo de relacionamiento que une a la academia, las organizaciones y el Estado para trabajar de manera conjunta e integrando diferentes áreas de conocimiento. URSTEM rompe paradigmas en la educación e impulsa las habilidades humanas. Es un ecosistema de innovación abierto que conecta tecnología, diversidad de actores y disciplinas. Es un espacio para la generación de experiencias entre diferentes sectores con el objetivo de crear soluciones con impacto sostenible. Este modelo surge como una apuesta de la Universidad del Rosario en el 2018 para vivir una experiencia que nace a partir de la sinergia de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, el arte, las matemáticas y el management. Aquí lo que nosotros como fundación y en alianza con la Universidad de Rosario a través de este espacio, lo que podemos es llegar a más aliados para que conozcan a través de manera experiencial lo que hace la fundación y cómo podemos impactar a más personas a través de nuestros programas y proyectos. Bienvenidos a URSTEM Campus. URSTEM genera un espacio de convergencia de varios saberes que permite a estudiantes, profesores y sector productivo adoptar, apropiar y empoderarse con nuevos conocimientos, tecnologías, innovaciones, métodos y herramientas a través de co-construcciones creativas e integradas que den respuesta a los nuevos retos de la industria y los cambios del entorno de forma rápida y efectiva. Nuestros ocho laboratorios impulsan procesos de investigación y transferencia de conocimientos por medio de dinámicas que permiten resolver en esquemas de retos, problemáticas económicas y sociales. Nuestros servicios y espacios están diseñados para idear, prototipar, crear, emprender y vivir experiencias para potencializar habilidades, innovar, fortalecer modelos de negocio para crear futuros con impacto sostenible. Es así como se implementan nuevas formas de aplicar el conocimiento de la academia en el sector productivo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Parra, soy estudiante de negocios y de marketing. Mi nombre es Julio Mateo Sarta y soy estudiante de juicio de creencia. Y nosotros somos los fundadores de MyGummies. Nosotros somos una empresa comercializadora de suplementos, vitaminas, en formatos de gomita y sin azúcar. A través de los laboratorios y la infraestructura que la Universidad del Rosario, UR STEAM y UR Emprende nos ha facilitado, hemos tenido la oportunidad de no solo acceder a metodologías y herramientas que nos han permitido ser sostenibles y escalar nuestro modelo de negocio. El modelo UR STEAM de la Universidad del Rosario cuenta con Tres maestrías Business Analytics Ciudades inteligentes y sostenibles Gestión estratégica de la información e innovación digital Una oferta de educación no formal a la medida de las necesidades de cada sector y empresa Consultoría Proyectos de investigación aplicada y creación A la fecha, UR STEAM ha logrado un relacionamiento con más de 170 empresas y organizaciones público-privadas de diferentes sectores del país. Más de 1.233 empresarios han visitado UR STEAM desde su inauguración. Se han ejecutado proyectos con empresas y organizaciones como Huawei, Teleperformance, Samsung, Bosch, Sodimac, Fundación Cardio Infantil, SAP, Andy, Banco Mundial, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y Bucaramanga. UR STEAM construye, innova y crea experiencias que permiten brindar soluciones al país. Hago una invitación a los emprendedores, pero también a los empresarios para que se acerquen a este ecosistema y a este espacio que han creado aquí en la Universidad del Rosario para adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos sobre el tema de emprendimiento. En el marco de nuestros 370 años, seguiremos generando las sinergias necesarias donde la academia, las organizaciones y el Estado trabajan de manera conjunta para afrontar los desafíos de nuestra sociedad. ¡Gracias!